Amigos, cambio de aparato, ellos irán a las barras paralelas, ellas a deleitarnos con manos libres. Didier Lugo de Colombia está en este momento en las barras paralelas. Ahí está con un parado de manos, los ejercicios precisamente habituales en este aparato que es la barra de equilibrio. Barras que están a 3.5 de largo, 1.75 del piso y el espacio en el que hace justamente ahí la pasada varía de los 46, 47 centímetros hasta 52 centímetros de ancho. Mucho control, mucha fuerza, porque lo que trabaja son los brazos, muy buena salida. Inmediatamente Pepe encendió a toda la chiquillada. Tienes toda la razón y bueno, felicitado por su entrenador, con mucha seguridad realizando su ejercicio en las barras paralelas. Que ha tenido a grandes exponentes a lo largo de la historia, en particular el maestro Akinori Nakayama, que fue el que ganó aquí en México 68 la medalla de oro. E incluso el esposo de Nadia Comanesh, Bart Conner, ganó la medalla.